Hola a todo el mundo aquí en Simper, ahora os tengo una nueva review para Minecraft, se trata del mod Tinker Construct un mod que nos va a permitir hacer herramientas y armas avanzadas, entre otras cosas, así como una nueva forma de procesar ores más eficiente así como la inclusión de nuevos mobs, nuevo inventario y muchas otras cositas súper útiles, ¿vale? Así que voy a pasar ahora a explicaros rápidamente o lo más rápido que pueda el mod, ¿vale? Voy a hacer un tutorial, espero que bastante completo y nada, vamos a empezar con la generación del mundo Cuando empezamos una partida con este mod instalado vamos a aparecer con este libro, Materiales y Tools Si hacemos clic derecho sobre él, lo vamos a abrir y nos van a aparecer diferentes apartados en el que nos va a explicar las diferentes cosas que tiene el mod desde las herramientas, los materiales, la forma de procesadores, así que si tenéis alguna duda durante el juego siempre lo vais a poder consultar, ¿vale? Así que todo eso que os pone el libro os lo voy a explicar yo de la forma más completa que pueda Como digo, vamos a pasar ya a esta generación de mundo y ¿qué nuevos ores añade Tinker Construct a Minecraft? En concreto van a ser estos dos, el Ardite y el Cobalto Ambos van a salir en el Nether, como veis tiene textura de Nether Y para conseguirlos vamos a necesitar un pico de Cobalto, el pico de Cobalto es una herramienta especial que se consigue en el Tinker Construct Así que no se va a poder conseguir con ningún tipo de pico de Minecraft normal, ni siquiera con el de diamante Estos ores los vamos a poder fundir en un horno normal y nos daría un lingote Aunque luego hay unas maneras mucho más eficientes de fundirlos, las vamos a ver por aquí, ¿vale? Adicionalmente podríamos hacer esos bloques con nueve lingotes, haríamos un bloque de Ardite Y con otros nueve de Cobalto, nueve lingotes de Cobalto, haríamos este bloque de Cobalto Tinker Construct también añade estas islas voladoras a Minecraft En concreto vamos a tener dos tipos de islas, esta sería la primera que salen en el Overworld Y vamos a tener otras islas muy parecidas que van a salir en el Nether Como veis en estas islas van a salir estos slimes azules, son especiales y solo van a spawnear en estas islas, como os digo Adicionalmente vamos a tener nuevos bloques, como estáis viendo aquí Tendríamos estos bloques congelados azules, tendríamos estos verdes Como veis nos permiten saltar, rebotar de forma automática Van a ser muy importantes para ciertos crafteos que vamos a ver después Tenemos también este líquido azul en vez de agua Y si lo recogemos con un cubo y luego lo echamos en otra zona normal de Minecraft Va a permitir que spawneen estos slimes azules Como veis tenemos también tipos de árboles que luego nos vamos a poder llevar y plantar en este tipo de tierra especial Para que veáis un poco, pues tengo aquí todos estos bloques Los verdes, los azules, todos estos nos permiten rebotar Tenemos los modados que también pueden salir por aquí Y tenemos los de magma y estos de sangre que van a salir en el Nether En concreto tenemos todos estos tipos de tierra Tenemos estas hojas, tenemos también estas plantas de árbol Que las vamos a poder plantar en esta tierra Así que cuando nos llevemos esta tierra podremos plantar las plantas únicamente en ellas Cuando matemos a los slime nos van a dar ciertas slime balls específicas de varios colores Las vamos a ver ahora mismo Como digo, esos slime van a poder soltar estas bolas, las azules, las moradas y estas naranjas, estas de magma Que nos van a servir para diferentes crafteos Entre ellos nos va a permitir crearnos esta tierra especial Donde vamos a poder plantar, como os he dicho, esos árboles que hemos visto que están en las islas Muy bien, vamos a terminar ya con la generación de mundo Viendo todo esto y vamos a empezar a ver ahora los bloques Tenemos dos partes, la primera sería toda esta de aquí Que va a servir para la construcción de nuevas herramientas y nuevas armas Muy, muy útiles Y vamos a empezar rápidamente viendo estas cinco, solo los nombres La crafting station es la más sencillita de todas Se va a hacer de una forma muy sencilla Vamos a recoger una mesa de crafteo normal Y si poniéndola encima tendríamos una crafting station ¿En qué se va a diferenciar con una de Minecraft normal? En que nos permite dejar los crafteos en ella e irnos sin que se caigan Así que es muy útil El siguiente crafteo que vamos a ver es este que os acabo de poner Que nos va a permitir hacer las blank pattern Van a ser muy importantes porque nos va a empezar a hacer los moldes, los patrones para hacer nuevas armas Muy bien, el siguiente bloque sería esta stencil table ¿Y qué es lo que vamos a necesitar? Como veis, si hacemos clic derecho se nos abre este hueco Y aquí vamos a tener que usar estas blank pattern Las vamos a colocar aquí Y como veis tenemos todos estos tipos de diseños para hacer ¿Vale? Todos estos tipos de diseños nos van a servir para hacer las diferentes armas Y las diferentes herramientas Así que lo primero, como veis Este de aquí nos haría la cabeza del pico ¿Vale? Así que la recogemos Esta de aquí sería para una pala Esta de aquí sería para hacer un mango En concreto ¿Vale? Tenemos muchas Como ya os digo, luego vamos a ver las diferentes armas Y es muy sencillo ver para cuál es cada uno Así que, pues nada Una vez que tuviéramos estos patrones aquí ¿Vale? Creados Tendríamos, podríamos guardarlos dentro de este cofre ¿Vale? Este pattern chest Como veis aquí ya tengo varias colocadas Eso sí, podemos ir colocando Y automáticamente se va abriendo Así que podemos ir dejando muchísimos patrones El siguiente bloque que vamos a ver va a ser este path builder Nos va a servir para construir las herramientas de más bajo nivel ¿Cómo va a funcionar? Aquí vamos a tener que colocar uno de nuestros patrones Que hemos hecho, por ejemplo, esta cabeza de pico Y aquí vamos a tener que colocar el material En este caso, como os he dicho que necesitaríamos un pico de obsidiana Vamos a colocar obsidiana ¿Veis? Necesitamos dos Lo colocamos Y tendríamos esta cabeza del pico para poder empezar a craftear Muy bien Luego vamos a tener este part chest Y la diferencia entre estos dos cofres es que este es para guardar los patrones Y este es para guardar todas las partes que hemos ido crafteando Como veis se nos vuelve a abrir otro slot Muy bien Y el último tenemos esta tool restriction Esta es la básica Si hacemos clic derecho nos salen estas armas de aquí Que son estas 12 armas y herramientas ¿Vale? Es un pico Tenemos la pala Tenemos un hacha Tenemos este matop Aquí ya nos dice que es lo que va a hacer ¿Vale? Pero luego los vamos a ver Tenemos el cama El broadsword Una longsword Un rapier Una sartén ¿Vale? Una señal de batalla Un arco corto Y flechas Muy bien Vamos a ver ahora como funciona Pero os voy a explicar una cosa muy importante Como veis os acabo de enseñar todos los bloques y están separados Una cosa muy útil es colocarlos todos juntos ¿Por qué? Porque si ahora hacemos clic derecho Fijaros que podemos acceder a todas las partes sin movernos Así que podríamos incluso colocarnos ¿Vale? Colocar todas así en esta fila Hacer clic derecho en una Y podríamos acceder a todas de forma súper sencilla Vamos a colocar una Vamos a hacernos esta parte Vamos a hacernos esto de aquí Y vamos a hacernos como veis necesitamos el binding pattern El binding pattern va a ser siempre súper importante Porque nos va a permitir enlazar ambas partes ¿Vale? Así que una vez que tenemos esto creado Tendríamos que ir al part builder Que es este de aquí Tendríamos que ir colocando todo nuestro material Tendríamos que ir colocando las diferentes partes Veis que yo ahora lo estoy haciendo todo de obsidiana Pero para picar únicamente tendría que ser de obsidiana La cabeza del pico ¿Vale? Lo demás lo podríamos hacer de otros materiales Luego veremos que materiales existen Vamos a hacernos también la cabeza Y vamos a hacernos también este de aquí ¿Vale? De hecho esto yo lo estoy haciendo mal Porque directamente en este pattern chest Lo suyo hubiera sido que yo hubiera ido metiendo todo ¿Vale? Y así cuando venga directamente al part builder Los tengo aquí y los puedo seleccionar ¿Vale? Automáticamente y no tengo que andar yo moviendo nada en el inventario Y por último vamos a venir a la toolstation Vamos a seleccionar el pico Y vamos a colocar nuestros elementos aquí Ya tendríamos este pico Como veis nos dice que podemos hacer shift para ver sus propiedades La durabilidad El nivel de minado que es capaz de hacer Es decir, tiene mina hasta el cobalto Es decir, mina todo, absolutamente todo La velocidad de minado El ataque Y los modificadores Como veis tiene tres Veremos más adelante durante esta review Cómo hay que usar esos modificadores Perfecto Pues muy bien Lo recogemos y ya lo tenemos aquí ¿Vale? Hemos visto la toolstation Que sería esta de aquí Nos permite hacer estos 12 tipos de armas Tenemos también esta toolforge Que es una avanzada Y nos permite tener armas adicionales ¿Vale? Armas y herramientas adicionales Como pueden ser el hammer ¿Vale? El excavator El lumberax La primera herramienta va a ser esta matok Es una herramienta multiuso Nos permite recortar leña Y también usarla como azada La siguiente va a ser esta cama Y nos va a permitir Si hacemos clic izquierdo Como veis Cortar la hierba rápidamente Nos va a permitir también Conseguir lana de las ovejas Es como si tuviera toque de seda también Como si fueran unas tijeras Perdón Y también nos va a permitir ¿Vale? Recoger la cosecha Y si hacemos clic derecho Lo que hacemos Como veis es Recolectar la cosecha Y plantar de forma automática Así que Súper útil Muy bien Vamos a ver la siguiente herramienta Para eso os voy a poner este cerdo Y es esta Frypan Le podemos dar un golpe Y como veis Normal No pasa nada Pero si hacemos clic derecho Vamos cargando un golpe Y tiene dos temas El primero Los manda súper lejos A los enemigos que no mata Y adicionalmente Sale la comida cocinada Muy bien ¿Qué más tenemos? Este Battle Saint Realmente nos va a servir como un escudo No tiene otro uso ¿Vale? Un escudo Así que Aquí lo tenemos Tenemos la Brossor Una espada normal y corriente Tenemos también la Lonsor ¿Vale? Hace un poquito más de daño Y por último Tenemos la Rapier Que es muy muy rápida Pero quita La mitad de daño ¿Vale? Como veis Tiene un ataque Muchísimo más rápido Por último Tenemos este arco corto Como veis Hacemos clic derecho Se va cargando Ahora estaría cargado Pero eso sí Tiene poquito alcance Así que Ya veis que se me ha quedado corto el disparo Vamos a hacer otra vez A esta distancia Y ahora sí Ya lo tenemos Pasamos a ver ahora Las armas avanzadas La primera de todas Es esta Sitte ¿Vale? Esta guadaña Nos sirve para Quitar la hierba De forma más rápida Y también nos permite atacar ¿Vale? Tiene un área de efecto Nos permite atacar a los enemigos En un área de efecto A su vez Vamos a poder ¿Vale? Recoger toda la cosecha Con clic derecho también Tenemos la Excavator Nos sirve para dos cosas Como veis Todas estas avanzadas Tienen área de efecto Aquí se está viendo Si hago ahora clic derecho Nos sirve para hacer caminos Y si hago clic izquierdo Nos permite Obviamente ¿Vale? Quitar la tierra De forma mucho más rápida Tras la Excavator Tenemos el Hammer ¿Vale? Nos va a permitir Área de efecto Picar otra vez De nueve bloques En nueve bloques Podríamos darle aquí Podríamos darle aquí Así que ya veis Que útil Es esta herramienta La siguiente herramienta Va a ser este hacha ¿Vale? Este Lamber Axe Y que va a tener de bueno Nos va a permitir Talar el árbol entero Desde donde Estemos cortando Como veis Acaban de caer Todos los trozos de madera Nos va a permitir También quitar rápidamente Las hojas ¿Vale? Y las estaríamos recogiendo Así que es súper útil Y vamos a pasar ahora A las armas La primera de todas Tenemos esta espada Voy a colocar aquí Una bruja Y vamos a ir A por ella ¿Vale? Ya veis que Quita bastante daño Vamos a ver ahora Las armas de disparo Las avanzadas Tendríamos el arco largo Y como veis Tarda también un poquito En cargarse Pero tiene muchísimo Más alcance No se cae tan fácilmente Como el arco corto Así que La verdad es que Está muy muy útil Tenemos también La ballesta Tenemos que hacer Clic derecho Y en el momento En el que llegue La tendríamos ya cargada ¿Vale? Y volveríamos a disparar Y ya veis que Hace mucho daño Y es prácticamente El disparo inmediato Como veis Ya la tenemos cargada Vamos a colocar aquí Una bruja Clic derecho Y Vale Ya veis que Le hemos quitado Muchísimo daño Muerta Perfecto Y la última arma De todas Esta está también Muy muy bien Son estos Surikens Vamos a hacer Clic derecho Sobre ellos Y ya veis que De forma continua Empezamos a ¿Vale? A hacer daño Con ellos Se van gastando Tienen más o menos Unos 100 usos Una vez vista Todas las armas Y herramientas Que tenemos Vamos a ver Como empezar a Usar El procesado De Ores De forma eficiente Y como hacer Las diferentes Aleaciones ¿Vale? Vamos a ir muy rápido Lo primero Necesitamos Conseguir Growth El growth Se hace de esta forma Con clay Con arena Y con gravilla Así que de forma muy sencilla Y una vez que lo quememos En el horno Nos va a dar Estos bricks Estos bricks Nos van a permitir Hacernos todos Estos bloques Diferentes ¿Vale? Estos son quesitos decorativos Este sería el principal El seeded bricks Que como veis Se hace con 4 de ellos Y Van a ser Estos de aquí Adicionalmente Vamos a tener 3 o 4 bloques Adicionales Importantísimos Para hacernos Estas smelteries Que nos van a permitir Fundir los ores Y hacer aleaciones La primera sería El smelterie controller Y luego tendremos Estos 3 tipos de tanques Los 3 son iguales Simplemente cambian A nivel estético ¿Vale? Nos van a permitir Almacenar lava U otros líquidos Y tenemos también Un smelterie drain Por si queremos Echar de forma manual Líquido dentro O lo queremos extraer Y para extraerlo También tenemos La faucet Y estos casting channel Que son unos canales Por los cuales Va a ir El material fundido El metal fundido Y tenemos Estos paneles de cristal Que son también Decorativos El casting basin Y la casting table Las veremos Un poquito más adelante Aquí Así que lo primero de todo Con esos bloques Como veis Vamos a tener que Empezar a hacernos La smelterie La smelterie Tiene un tamaño Tiene que seguirse Es una estructura Multi bloque Y va a tener que hacerse De una manera específica Así que como veis Para hacerlo Necesitamos únicamente Los shield bricks Un smelterie controller Y al menos Un shield tank Cualquiera de los tres tipos Que acabamos de ver Y para hacerlo Lo primero es tan sencillo Como hacer Estoy haciendo yo Ahora una de tres Pero realmente El tamaño mínimo Es uno Luego lo vamos a ver ¿Vale? Pondremos tres por tres Y ahora vamos a colocar Aquí En las esquinas No harían falta Pero mientras lo hago Así rápidamente Tendríamos que Bueno Estas formas Quitamos la esquina Que no nos hace falta Otra vez Tres Y ahora Como veis Tendríamos tres por tres Y esto Puesto a cada lado Bien Pues ahora Tenemos que colocar Donde queramos De esta zona Un controller Y un tank En la posición que queramos ¿Vale? Aquí mismo Pues aquí Y si esto se ha hecho bien Esto empezará A Se habrá encendido Si hacemos ahora Clic derecho Como veis Tenemos nueve bloques En los cuales Vamos a poder Colocar los ores A fundir Y aquí El esmenter Y aquí van a aparecer Pues eso Todas las cosas Que hayamos fundido En forma De líquido Y aquí el fuel ¿El fuel que va a ser? Vamos a necesitar Lava Así que Lo primero Vamos a hacer un ejemplo Muy rapidito Haríamos clic derecho Con un cubo O con otra forma automatizada De otros mods Clic derecho Veis que lo vamos llenando Ahora mismo Ya tenemos todo esto aquí Y si recogemos Algo de De ores Por ejemplo Hierro en este caso Podríamos venir aquí Y colocar De uno en uno ¿Vale? Máximo uno Aquí Como veis Esto se va a ir fundiendo Y cuando termine de fundirse Aparecerá aquí Ese hierro fundido En forma de De líquido Obviamente Que podremos usar Para hacer aleaciones Y para hacer también Lingotes Y otro tipo de cosas Como veis Aquí tenemos Este hierro líquido Una vez que ha sido Todo fundido Y lo tendríamos aquí Una cosa Si estáis jugando En survival Obviamente Si nos caemos dentro Y hay lava Nos vamos a hacer daño Y si no conseguimos salir Moriremos dentro Muy bien ¿Qué más tiene de útil Estas smelteries? Que son Se pueden hacer Todos los grandes Que queramos En este caso Como veis Si hacíamos clic derecho Tenemos nueve huecos Por cada nivel adicional Que pongamos Como veis Esto sería Lo mínimo de altura Dos de altura Podría estar esto En el suelo Podemos ponerlo Donde queramos Por cada nueva altura Que coloquemos Vamos a ganar Todo el área Que ocupe Esa zona Así que si esto es Tres por tres Es nueve Pues por cada altura Que pongamos Vamos a añadir Nueve huecos Veis que tenemos aquí Dieciocho Vale Hecho aquí otro ejemplo Ya veis que Hemos puesto Todas estas alturas Y nos venimos Por aquí Ya veis que es Gigantesco Así que podríamos Ir colocando Todo esto Podríamos ir colocando Así Así Vale Y mientras Mientras no No los estemos fundiendo Veis que aparecen aquí Estos ores Se pueden atravesar Así que realmente No los podemos picar Vale Pero como veis Podríamos hacerla Todo lo alto Que quisiéramos Obviamente Podríamos llegar Hasta el fin De Minecraft Lo que nos permita El 255 Pero bueno Podría ladearse Vale Por altura Como os digo Tenemos Altura infinita Dentro de lo que nos permite El Minecraft Y luego por tamaño Este sería el mínimo Vale La smiltering más pequeña Sería de un bloque Sería esta Necesitamos Como os digo El smiltering controller Una Una window Un tanque Para guardar Para guardar la lava Y como veis Pues tendríamos Un único hueco Para Pues para fundir Y este de aquí Sería el tamaño máximo De la smiltering De 7 bloques Por 7 Y la altura Como os digo La que queramos Así que tendríamos Una smiltering gigante Si hacemos clic derecho Como veis aquí Ahora mismo Tenemos 7 por 7 49 huecos Para dejar Así que podríamos Venir aquí Y como os digo Ir dejando todo esto Así De forma un poco random Vale Y ahora mismo Pues nos aparece aquí Perfecto Muy bien Vamos a ver La siguiente propiedad Como os he dicho Podemos fundir Como hemos visto aquí Con el hierro Y vamos a tener que Antes de fundir hierro Ese hierro No nos vale para nada Vamos a tener que hacer Unos moldes de metal O de marcilla O de clay En este caso Para poder empezar A hacer Con los metales normales Diferentes herramientas Así que lo primero De todo Tenemos dos opciones Van a ser Esta de aquí Podemos O bien fundir oro Oro en bloque En ore O en lingotes O podemos fundir la clay Si venimos aquí Y hago clic derecho Como veis aquí tenemos Molten clay Y aquí tenemos Molten wall Es decir Oro fundido Y clay fundido Como veis Cuando tenemos Varios líquidos Si entre ellos No forman aleaciones Se quedan Se quedan juntos Pero sin mezclarse Y podemos elegir Cual queremos Que esté abajo del todo El que esté abajo del todo Va a ser el que Hagamos salir Cuando Cliquemos aquí Así que Si hacemos clic izquierdo En el líquido Mandaremos a ese líquido El primero de todos Muy bien Yo lo primero que quiero hacer Es oro ¿Vale? Con oro Si hacemos clic derecho Veis que Empieza a caer aquí Tarda un poquito En enfriarse Y ahora mismo Tendríamos esta Blancast La Blancast Como tal No sirve para nada Pero sí que Vamos a poder hacer ¿Vale? Las diferentes Que tengo aquí Esta sería la Blancast Normal Pero si colocamos Como hemos visto Un pico de piedra U otros picos Que como hemos visto Que se hacían antes Vamos a poder hacer Esos moldes Así que Vamos a hacer Un ejemplo rápidamente Voy a recoger Aquí un Un pickaxe De estos Pues por ejemplo Uno de piedra Vamos a Sí Con esto nos valdría Haríamos clic derecho Sobre esta Casting Table ¿Vale? Que es la que os he dicho Que íbamos a ver Un poquito más adelante Dejaríamos la Casting Table aquí Haríamos clic derecho Y antes de nada Os tengo que explicar Que esto no os lo he dicho Necesitamos Aparte de estas Fawcet Necesitamos Esta Smeltery Drain La Smeltery Drain Es un bloque Que nos va a permitir O bien venir con un cubo Con unas tuberías Y meter líquido dentro O bien sacar el líquido fuera Así que Podríamos la Smeltery Drain Colocaríamos una Fawcet El resto es igual La Smeltery Controller Y un tanque para líquidos Y ahora que esto está colocado Hacemos clic derecho Nos cae el oro Y cuando termine de enfriarse Tendremos un molde Y esto se romperá ¿Vale? La parte que colocamos En este caso se rompe Y tendríamos nuestro molde Para hacer cabezas de piedra De cabezas de pico Perdón Muy bien Podemos hacer lo mismo Con la Clay ¿Vale? Si ponemos aquí Otra cabeza de picax Vamos a recoger otra vez Una de estas La colocamos Como no queremos Que sea Como queremos esta vez Que sea de oro Vamos a gastar la Clay Que es más barata Le damos aquí Le damos Y otra vez Pues tendríamos Un molde Pero en este caso De arcilla Perfecto ¿Vale? Los moldes de arcilla Se rompen antes Los de oro duran Muy bien Pues con eso Vamos a poder hacernos Todos estos moldes Que vemos aquí Que son los que hemos visto Los necesarios Para hacer herramientas Y todos estos de aquí Que serían Los de la arcilla Muy bien Aparte de esta Casting Table Que nos sirve Para colocar los moldes Y para poder hacernos Luego diferentes metales Como vamos O diferentes Diferentes partes De las herramientas Como vamos a ver aquí Tenemos también Esta Casting Bashing Vamos a hacer El clic derecho Como veis Aquí tengo muchísima Clay Y digo Joder pues No quiero tener toda la Clay Ponemos una Casting Bashing Hacemos clic derecho Y como veis Esto empieza a subir Se llena por completo Y cuando se enfríen Nos va a generar Un bloque Que va a ser Muy muy útil Vamos a verlo ahora En este caso Hacemos clic derecho Y lo que hemos conseguido Es un bloque De terracota Continuamos viendo Un poquito más Los bloques Que habíamos visto Tenemos Estos de aquí Este Casting Channel Y para que van a servir Y para que van a servir Nos va a servir Para seguir Haciendo una canalización Y llevarnos el líquido Un poquito más lejos La Fawcett Sirve simplemente Para extraer Y este Casting Channel Nos va a servir Para llevarlo Hasta otros sitios Pero antes de nada Vamos a ver Estos El uso De estos moldes Que hemos hecho Como os digo El Clay Es de un solo uso Lo colocamos aquí En la Casting Table Y como veis Dentro tenemos Cobalto Y tenemos Obsidiana Si yo ahora le doy aquí Como la obsidiana Está abajo Nos va a hacer Un pico Una cabeza de obsidiana Y se va a romper Cuando se enfríe El molde De Clay Se romperá Es mucho más barato Hacerlo Pero es de un solo uso Bien Ya está roto En este caso Podemos hacer Podemos colocar El de oro Vamos a seleccionar Esta vez Cobalto Para que esté abajo Y vamos a hacer Una cabeza De cobalto Como veis Esto no se va a romper El molde Porque es de oro Y aguanta Así que Más caro Más durabilidad Perfecto Y nos podríamos llevar Esto Vale A otro sitio Bien Y como os estaba diciendo Podemos sacar El líquido sobrante Por donde queramos Podríamos ir A otro tanque Estos tanques Aunque luego nos los llevemos Mantienen El líquido Que tienen dentro Así que son muy útiles Imaginad Que ahora mismo Queremos quitarnos Parte sobrante De Pues de este cobalto Vale Como veis Va entrando Cada uno De estos bloques Tiene hasta 4000 milibuckets Es decir Cuatro cubos Vamos a ver ahora Cómo vamos Vale Tendremos aquí bastante Y Mientras tanto Vamos a cambiar Esto por aquí Vale Esto separaría Vale Lo tenemos así Y vamos a sacar Este otro Como os digo Este nos va a hacer Un cubo En este caso De obsidiana Vamos a volver a cambiar esto Podríamos cambiarlo otra vez Y esto Y esto vendría otra vez A llenarse Vale Aquí tendríamos Una de obsidiana Que igual no es lo más útil del mundo Vale No lo vamos a picar Y la vamos a fundir Y la vamos a traer Pero bueno Es un ejemplo Y yo creo Que se entiende Vale Así que esto Cuando se llene Nos lo podríamos llevar Y luego Lo podríamos dejar En otro sitio Vale Podríamos llevárnoslo Aquí arriba Sacarlo Con unas faucet Y volver a echarlo Otra vez aquí Muy bien Vamos a pasar a ver Otra cosa súper interesante Que son algunos bloques Algunos bloques especiales Y en este caso Como veis Tenemos lava dentro ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos colocado Con un cubo de lava Hemos dado aquí Y hemos metido lava dentro Vale Por la smelter y drain Como os he dicho Que hay que hacer Y si hacemos esto Y colocamos una casting bashing Y colocamos madera dentro Al echar lava sobre la madera Lo que vamos a generar Van a ser estos bloques De lava boot Estáis viendo aquí Cuando se enfríen Clic derecho Y lo vamos a colocar Muy bien Con esos bloques Vamos a poder hacer Tanto escaleras Como los slab Vale Estos de aquí Y adicionalmente Vamos a poder crear Estos fire boots Que va a ser Un elemento Que vamos a poder usar después En la creación De nuevas herramientas Que se hacen Con blaze powder Y uno de lava boot Que a su vez También los podemos usar De forma estética Perfecto ¿Qué más vamos a ver? Ya hemos visto Las smeltery Y vamos a ver otra vez Ahora un par de bloques especiales Que son este controlador de horno Y este tanque Lo primero Va a ser un bloque Que como veis Está cerrado Por arriba y por abajo El más pequeño Es de 3x3 Y vamos a necesitar Como os digo Seedet bricks Un tanque De cualquier tipo Y este controlador ¿Vale? De horno Y tendremos que hacerlo Pues así 3x3 Esta sería la base Lo vamos cerrando Así Así Y Como veis Aquí lo volvemos a cerrar Esta vez lo cerramos todo Es como si fuera un cubo Y ahora mismo Tendremos que colocar Muy importante Esto es muy importante Los tanques En las esquinas ¿Vale? Veis que aquí también Tengo uno más grande Y el controlador Siempre que dé Al hueco Que pueda haber dentro Así que le damos aquí ¿Vale? Y ya lo tenemos Funcionando otra vez ¿Para qué va a servir? Clic derecho Nos va a permitir En este caso Pues es un horno Es un horno Normal y corriente Y nos va a permitir Fundir Y cocinar En este caso Pues como veis Vamos a ponerle Podríamos ponerle Hasta 16 de comida En cada sitio Y también podemos ¿Vale? Colocarle hasta 16 De cualquier hora Aquí Para que funcione Otra vez Necesitaríamos lava Así que Vamos a darle Que no lo tengo preparado Y ahora sí Se va cocinando Mientras se va cocinando Os voy a decir El más pequeño Es de 3 por 3 ¿Vale? Y 3 de altura Mínimo Y el más grande De todos Sería este de aquí Que es enorme Son 11 por 11 De base Y en este caso Pues también 3 de altura Clic derecho Y como veis Pues bueno Tiene muchísima capacidad No creo que ninguno Necesitemos un horno Tan grande nunca Como mucho sería Para hacer en un servidor O algo así Pero bueno Aquí está ¿Vale? Y fijaros lo que os estoy diciendo Los tanques siempre tienen que estar En las esquinas Y el horno Tiene que apuntar siempre Al medio ¿Vale? Veis que Pues bueno Solo tiene este hueco por aquí Pero Está Aquí Perfecto Y ahora vamos a ver Esto se habrá cocinado ya Y aquí lo tenemos Todo cocinado Los podríamos recoger Y ya veis que es muchísimo más eficiente Y gastamos muchísimo menos Que en los hornos normales de Minecraft Vale Perfecto El siguiente bloque Que vamos a ver Va a ser este de aquí Y nos va a permitir Hacernos un tanque De líquidos Para eso vamos a usar Este otro bloque El Tinker Tank Controller Y ¿Qué es lo que vamos a O para qué va a servir? Para Tener todos los líquidos Almacenados Sin que se creen aleaciones Para ello Como os digo Vamos a necesitar Obligatoriamente Va a ser el El Tinker Tank Controller Y luego Si queremos introducir líquidos Pues tendríamos que usar otra vez Las Smetery Drain Las Faucet Y las Casting Challenge El mínimo Otra vez es 3 por 3 Y un mínimo De 3 alturas Y hay que hacer La base Una base de 3 por 3 Que sea todo Bricks Luego hay que colocar El tanque Que sería este Aquí podemos poner También lo que queramos ¿Vale? Yo he puesto cristal Para que se vea Pero podríamos volver a hacerlos Con Seared Bricks O con cualquiera De los que sean decorativos ¿Vale? Y hay que volver a cerrar Otra vez entero Como veis Aquí he puesto cristal Pero bueno Todo lo demás Está cerrado Hay que cerrarlo Al igual que el horno ¿Vale? Así que Hacemos aquí Clic derecho Y aquí nos aparecería La capacidad que tenemos En este caso Para 750 lingotes Como veis No podemos introducir líquidos Porque no hemos puesto Una drain ¿Vale? En este caso Esta sería la más grande También es de 11 por 11 Y la altura De al menos 3 Y en este caso Como veis La he hecho de 5 Así que tenemos 11 por 11 Por 5 Muy bien Si ponemos una drain Podríamos venir aquí Aquí tenemos Aquí tenemos este bloque de hierro Para cuando se enfríe Pero podríamos venir aquí Y veis que empezamos A rellenarlo El bloque que metamos Van a generar el doble de hores Es decir Que si lo hacemos Metemos uno de hierro En un horno normal Nos da un lingote Si metemos uno de hierro En una smeltery Nos va a generar líquido Para hacer dos lingotes ¿Vale? Así que dobla la producción Muy bien Muy importante Ya hemos visto Cómo hay que procesar Cómo se crean las herramientas Los diferentes tipos de herramientas Que hay Cómo se procesan los hores De forma eficiente Y ahora mismo Como veis aquí Tenemos bastantes aleaciones Vamos a ver entonces Cómo se van a hacer Esas aleaciones La primera Tenemos el maniulium ingot Y se va a hacer Con cobalto Y con ardite Uno de Con uno de cada uno Es decir Un lingote de cobalto Un lingote de ardite Nos dan El maniulium Tendríamos también El night slime ¿Vale? Y se va a hacer Con las bolas de slime púrpuras Que hemos visto antes Ahí se pueden quemar también Y generaría este líquido Tenemos también Hierro fundido Y tenemos Piedra fundida Y por último Tenemos estos otros dos Lingotes Tenemos el pijayron Es que el hierro cerdo ¿Vale? Y necesitamos Arcilla Líquida Necesitamos Hierro líquido Y necesitamos sangre Ahora vamos a ver Como hacer la sangre ¿Vale? Y por último Tenemos estos Bricks De tierra O de barro Y pues bueno Se van a hacer Metiendo tierra normal Y corriente Esta tierra de minecraft La meteríamos a la smelterie Y cuando se funda Tendríamos Estos líquidos de aquí Este líquido Que nos permitirá Hacer estos Mood bricks ¿Vale? Que es un tipo de decoración Nuevo Muy bien Adicionalmente Estos son Aleaciones Que nos van a permitir Hacer diferentes herramientas Tenemos también El green slime crystal El blue slime crystal Y el magma slime crystal Que se van a hacer De esta forma Quemando el green Slim y mood Este quemando este Y el magma Quemando esta parte Así que El verde se hace así ¿Vale? Con esos congelers green Que hemos visto antes El azul se hace con los azules Y el rojo Se hace de esta forma Con las slime ball Normales de magma Muy bien Visto esto Vamos a tirar del libro De materiales y tú Y vamos a ver Las diferentes materiales Que serían todos estos Como veis Estos son los que os acabo de explicar Las diferentes aleaciones Tenemos los de slime Pero vamos a poder usar Materiales como la madera La piedra Son normales Pero también el flint Los cactus Huesos La esponja El papel En el prismarine La obsidiana El firewood ¿Vale? Aquí nos sale Directamente Nos salen Las propiedades Que tienen En este caso Este sería el material Las herramientas Como van a quedar De forma estética Y en este caso Nos dicen la durabilidad El nivel Que van a poder minar La velocidad de minado Y el ataque ¿Vale? En este caso Si hacemos una cabeza de madera Pues tiene esta durabilidad Es capaz de minar Hasta la piedra Y su velocidad de minado Pues es un 2 Y adicionalmente Tiene una característica Especial Que siempre sale aquí En este caso Es ecological Si lo ponemos encima Nos dice Que se va regenerando El mismo Es decir Que si la dejamos Un tiempo Se va a ir recuperando En este caso La cabeza del pico O de lo que tengamos hecho Muy bien Tenemos piedra Aquí simplemente Pues bueno Lo podemos ir mirando Es muy barata Pero tiene menos durabilidad Que otros materiales Muy bien Tenemos el flint Tiene cruz Hace un bonus De daño Contra objetivos Que no tienen armadura Pero bueno Como veis Pues el handle ¿Vale? En este caso El mango Tiene menos durabilidad Y solo es capaz De hacer hasta hierro Tenemos los cactus ¿Vale? Tienen más durabilidad Hacen hierro Que tiene Pricky ¿Vale? Nadie está Nadie está a salvo Y hace Tiene Torns ¿Vale? Es decir Va a hacer Va a hacer daño extra Tenemos el hueso Fracture ¿Vale? Se incrementa el daño Que hace el arma Que hacen las armas Tenemos la obsidiana Que como veis Aquí nos dice Nivel de minado Cobalto Así que la obsidiana Es el material Básico Con el que vamos a poder Conseguir el cobalto Y el ardita Al principio Tenemos el prismarine Hierro Yagued Aquadynamic Nos va a permitir Que el agua No afecte A nuestras herramientas Van a ir igual De rápido La obsidiana Tiene durabilidad Duran más Las de Lend Son aliens ¿Vale? Que nos van a hacer Previene a los endermans De que se teleporten Mina esta obsidiana Tenemos papel Estos no van a hacer Prácticamente daño 0,05 Pues se puede querer Para hacer Alguna broma Tenemos esponja ¿Vale? Vamos a hacer Que tenga toque de seda Si tenemos esponja Pero ya veis Que no va a hacer Nada de daño Tenemos firewood Que tiene ese firewood Que hemos visto Lo que va a hacer Que sea auto smelt Que va a hacer Que todos los bloques Que vayamos consiguiendo Se van a fundir En este caso Pues si estamos picando hierro Automáticamente nos daría Un ligote de hierro ¿Vale? Tenemos el hierro Es magnetic Atrae cosas cercanas Elementos cercanos El pija iron Que lo hemos visto Este de vez en cuando Van a tener oportunidades Conforme estemos usándolas De que spawneen Bacon Cocinado Y nos lo podamos comer Adicionalmente Veis este tasty Vamos a poder Comernos entre comillas El arma O la herramienta A cambio de durabilidad Para llenarnos La barra de hambre Tenemos el night slime Que lo hemos visto También ahora Como se hacía el crafteo Un natural ¿Vale? Nos permite Nos permite Minar más rápido En diferentes situaciones Como veis Pues durabilidad Tenemos estas de slime Que son bastante más carillas De conseguir Pero tienen una durabilidad Muy alta ¿Vale? Y hubo dos El blue slime Sería lo mismo Bueno Durabilidad un poquito menos Los magmas slime Super hit Calor Hace bonus de daño A enemigos Que están en fuego Y aquí Pues eso Va a hacer que El atacante Que bueno Que Los encienda ¿Vale? Los prenda Tenemos las de netherrack Que nos va a permitir Hacer más daño A aquellos mobs Que no sean del nether El cobalto Que son muy ligeros Y nos permite Aumentar la velocidad Como veis Velocidad de minado 12 Es muy 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 alta La más alta Tenemos el ardite ¿Vale? Ya veis que la velocidad De minado No es tan alta Pero bueno Tiene petramor Es decir Hace más daño Tenemos el Manulium Que es la La aleación del ardite Y del cobalto Insaciable ¿Vale? Si durante el combate Haces más y más daño Pero consumes más durabilidad Visto los diferentes materiales Vamos a ver Cómo vamos a poder usar Esta tool forge Que os he dicho Que sirve para hacer Las herramientas avanzadas Que serían todas estas Pero adicionalmente Vamos a poder Modificar Las herramientas Que nos creemos Como hemos visto al principio Estas herramientas Tienen un modifier stress Es decir Vamos a poder modificarlas Hasta tres veces Con diferentes elementos Aquí tenemos Estos Que sería el reinforcement ¿Vale? Se hace de esta forma Tenemos la silky jewel Se hace de esta forma ¿Vale? Los necrotic bones Tenemos mending moss Tenemos estos expander En horizontal Y estos expander En vertical Y tenemos esta Consecrate soil Que se va a hacer Con graveyard soil Que a su vez Tiene este crafteo ¿Vale? Todos los crafteos Realmente salen aquí Así que los vamos a poder ver Aquí en modificadores ¿Veis? Tenemos todos estos ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con estos modificadores Que son del Tinker Construct Y con otros Que son específicos De Minecraft Vamos a poder Modificar las armas Así que venimos aquí Ahora con un pico En este caso es un pico Pero podría ser cualquier otra arma Y en función De los modificadores Que pueden ser todos estos Vamos a poder aplicar Estas propiedades Podemos poner Si ponemos redstone Vamos a hacer Que se mine más deprisa ¿Vale? Y se puede incrementar Cuanto más pongamos Pues más vamos a incrementar También el nivel Y también en la velocidad De ataque Podemos colocar La pisla azul Para tener fortuna Podemos colocar Cuarzo Para aumentar el tamaño El daño por ataque Podemos colocar diamante Para aumentar la durabilidad Aumentar los stats ¿Vale? Es un único uso No se pueden poner Varios diamantes Podemos poner esmeralda También para aumentar La durabilidad Podemos colocar Estos arpenning kits ¿Vale? Para aumentar Lo que las herramientas Un pico es capaz de minar O la podemos bajar Podemos hacer un downgrade Como hice aquí Antes de seguir Aquí están todos los que hay ¿Vale? Podríamos en función Del kit que nos hagamos Pues haremos que se mine Hasta ese nivel Muy bien Y con el flint Podríamos hacer Shield touch Que es con la Silky G-Web Que os la he enseñado Hace un momento Podemos hacer Reinforced Con el S de Reinforment ¿Vale? Podemos hacer Beheading Que nos va a permitir Que los enemigos Nos dropeen sus cabezas Tenemos Smith Si colocamos ese Consecrate Soil Tendríamos Bane of Artropods Tenemos el Necrotic Que son con los huesos ¿Vale? Y nos va a curar Cuando hagamos daño Tenemos Si ponemos Blaze Powder Va a hacer que los enemigos Se queden En fuego En llamas Tenemos Knockback Si colocamos pistones Y esta de aquí No requiere Una casilla de modificado Si ponemos Una Nether Star Es un Soulbund Si morimos Automáticamente Vamos a revivir O sea En el Spawn Pero con la propia herramienta Encima En el inventario ¿Vale? Y tenemos Este Hate Plus Que nos va a permitir Minar más A lo alto Y este Width Plus Que nos va a permitir Minar más En horizontal ¿Vale? Tenemos el Mendigmos Que lo que va a hacer Va a ser Aguardando la experiencia Y también se va Autoreparando el arma El Blasting Si colocamos 3 de TNT Va a hacer Que en este caso El martillo Vaya explotando Los bloques Muy útil Ahora lo vamos a ver Tenemos este Que va a ir colocando Fuentes de luz Tenemos el Surking ¿Vale? Para hacer esto otro Tenemos las telarañas Para hacer que los enemigos Vayan más despacio Y tenemos este de aquí ¿Vale? Que los proyectiles Ignoran el agua Con este Crafter de aquí ¿Vale? Ya veis que hay muchísimos Y tenemos este último Que si colocamos estos cuatro Podemos colocar Otro elemento Y le vamos a dar Sus propiedades No las estadísticas Al arma Que ya tengamos creado ¿Vale? Para ver un ejemplo Que parece que es muy Es más complicado Vamos a colocar uno Aquí tengo varios creados ¿Vale? Los vamos a ver ahora Pero bueno Podríamos venir con el Mending Boss Venimos aquí Lo colocamos Y veis que esto Se nos ha cambiado ¿Vale? ¿Veis? Directamente nos dice Que tenemos Mending Boss Y los Modifiers serían uno Y como veis Se nos cambia visualmente El pico Eso está muy guay Y podríamos ponerle El nombre que quisiéramos ¿Vale? Vamos a ponerle Laika Boss Es el pico Laika Boss ¿Vale? Muy bien Pues ya tendríamos un pico Que se va a auto-regenerar Y es Laika Boss Podríamos venir otra vez Y colocarle Lo que quisiéramos ¿Queremos Reston? Pues venimos aquí Con la Reston Para que mire más rápido Le podríamos colocar Hasta un stack Y veis que Hashtag 50 ¿Vale? Pues lo vamos a hacer Voy a coger un poco más Este va a ser muy sencillo ¿Vale? Y vamos a colocarle otra vez más Todo lo que podamos Y así tendríamos Otro de jaste Perfecto Y tendríamos ya Nuestro super pico Con tres modificadores Como veis Yo aquí he hecho Pues varios tipos Este Ninja Blade Estos de aquí Que hacen diferentes cositas Vamos a ver ahora Una muy rápida Pero antes de nada Muy interesante Este Consecrate Soil Como os he dicho Se hace así El primero de todos Lo que va a hacer Es curar a los nuevos No muertos Va a ser súper útil Porque como veis Acabo de poner yo Un suelo De estos Que lo que va a hacer Es Curar Curar Mirad que no muere Nunca ¿Vale? Y estamos en normal En cambio Si usamos Este Otra tierra Lo que va a hacer Va a ser Que directamente Los dañe ¿Vale? Aunque estén a la noche Donde sea Podemos usarlo De forma defensiva Vamos a ver Algunas de estas armas Que me acabo de hacer Ahora Y para eso Vamos a colocar Aquí varios pigmans ¿Vale? Y vamos a empezar A atacar Con estas de aquí ¿Vale? Como veis Esta Lo que está generando Es que los enemigos Huelen Por medio segundo Más o menos Ya veis que hace muchísimo daño Acabo de cepillarme Absolutamente a todos Tendríamos también Esto de aquí Los discos Que no den Los vamos a poder ir recogiendo Y Si colocamos En este caso Está hecho De Cobalto Si colocamos Un lingote de cobalto En la tool forge Lo vamos a reparar ¿Vale? O lo vamos a Reequipar Tenemos también Este de aquí ¿Vale? Vamos a ver Si bajamos rápidamente Como veis Explota Pero Va a ser muchísimo Más rápido Ahora Cuando estemos Sobre piedra Mirad Que rápido Estamos mirando ¿Vale? Es una auténtica Pasada ¿Vale? Y además Todos No solo No solo la piedra Sino que va Recogiendo absolutamente Todos los bloques Ya hemos terminado Con las cosas Más importantes Del mod Pero hay unas cuantas Herramientas y curiosidades Que vamos a ver Ahora mismo Que van a ser aquí Pero antes de nada Os voy a enseñar Cómo craftear Los lingotes Que nos lo había enseñado ¿Vale? En concreto Aquí tengo Knight Slime Y Pyhiron Que ya os he dicho Cómo se hacían Así que Pondríamos uno de los moldes De lingotes Haríamos así Clic derecho Y cuando Se enfriara Ya tendríamos Estos lingotes Perfecto Así que Vamos a hacer ahora Uno de los otros Aquí lo tenemos En este caso Knight Slime Perfecto Bien Dicho esto Vamos a ver Algunos de los bloques Que tenemos Tenemos estos Item Frames Estos de aquí Que se van a hacer Con pepitas Cuatro pepitas Y en este caso Obsidiana en el medio Esto sería de cobalto Este de aquí Sería con cuatro pepitas Dardite Manilium Y hierro ¿Vale? Y este de aquí Que es uno transparente Que se hace de esta forma Ese transparente Lo he usado aquí Ya veis que no se ve Queda muy guapo Tenemos también Un hopper de madera Es igual Pero más barato Y tenemos este Item Rack Y este Drying Rack El Drying Rack Es más interesante Porque nos va a permitir Conseguir alguna cosa Tenemos estos Pungie Sticks Que se hacen de esta forma Y estos raíles de madera Junto con Escaleras de piedra Y también muy importante Antorchas de piedra Se van a hacer de esta forma Y los palitos de piedra Se hacen así ¿Vale? Lo primero Este Pungie Stick Muy útil Porque a nivel defensivo Va a meter Slow Ness 2 ¿Vale? Los podemos ir colocando así Y como veis Pues bueno Muy útil para nuestra base Y luego tenemos La parte de De este Item Rack Que realmente No se ve nada ¿Vale? Ya había dejado aquí Había hecho clic derecho Y ahora mismo Pues no se renderiza Así que tampoco tiene mucha utilidad Por lo menos para mí Pero más importante Tenemos este Drying Rack Este es Item Este es Drying ¿Vale? Vamos a poder colocar varios elementos Clay Si colocamos Clay Cuando pase un tiempo Se van a secar Y nos va a dar este Dry Clay Que nos va a servir Para hacer Pues otros bloques Decorativos Y si colocamos comida Si colocamos carne de zombie Cuando la seguimos Nos va a dar este Monster Jerky Esta sería Carne de vaca Esta de pollo Esta de cerdo ¿Vale? Esta de muton Esta de conejo Y los tres Cuatro tipos de pescado Así que súper útil Aquí tengo una Voy a hacer clic derecho Y veis que hemos conseguido Este Gelatinum Slime Drop Así que Nos lo podríamos ¡Epa! Nos lo podríamos comer Y veis que nos daría Un boost Al salto ¿Por qué? Podemos colocar Las bolas de slime ¿Vale? Esto de aquí Se hace de esta forma Colocando una slime ball Por cinco minutos Dentro de un Dry In Rack Si colocamos una verde Nos va a dar más velocidad Un azul para el salto Una morada Para suerte Una de sangre Para un boost De salud Y la de fuego Las de magma Nos van a dar resistencia Al fuego Así que Súper útil Chavales Muy bien El siguiente que tenemos Son estas Grain Slime Booth ¿Vale? Estas Este barro Que os he dicho Como veis Nos producen Nos producen lentitud Pero también Nos permiten Voy a colocarme Así Nos permiten Saltar más ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo Ya veis cuánto salto aquí Y aquí ¿Vale? Nos dan un boost Al salto ¿Vale? ¿Qué más cositas tenemos? Esto de aquí Este Rauf Brouston ¿Vale? Se va a craftear De esta forma Y es otra vez Un elemento decorativo Con él vamos a poder Hacer otra vez Diferentes bloques Y por último Tenemos de las cosas Que más me gustan Que son estos tirachinas Estas botas Y bueno Pues estos canales Esto simplemente es agua Junto con estas tres herramientas De aquí ¿Vale? Las vamos a ver ahora mismo Uno de los tirachinas Los tirachinas Hacen todos igual Solo que cambian Las slime balls Vamos a necesitar esto No se rompen Y las slime boots Se van a hacer De esta forma ¿Qué es lo que nos van a permitir? Las slime boots Nos van a evitar Tener daño por caída Simplemente rebotaremos Así que Para que lo veáis Ahora mismo Tengo unas colocadas Vale aquí Vamos a quitarnos Ahora mismo No es creativo Y como veis Rebotamos Sin hacernos ningún tipo de daño La verdad que está Muy muy bien Vale Perfecto Y Tendríamos Esto de aquí Bueno Ya tengo uno Así que lo vamos a ver ahora Este se craftearía De esta forma Quemando esos congeles Bloques Que hemos visto Que se consiguen en las islas Y tenemos Y tenemos Estos Piggy Backpack Que es una mochila Esta es Glowball Y esto de aquí Vale Vamos a mirar Voy a poner otra vez En creativo Un momento Y para que van a servir Pues bueno Lo primero de todo Este Piggy Backpack Nos va a permitir Hacer clic derecho Sobre cualquier mob Los hostiles incluidos Y como veis Nos la pone en la pechera Y vamos a llevarlos Encima nuestra Vale Nos va a permitir Llevándolos a donde queramos Muy útil Si queremos llevar Por ejemplo Pues un cerdo Aquí Vale Os he dicho Que la sangre Se conseguía Echando Echando enemigos Vale Vais a ver Vais que se acaba De poner rojo La sangre se consigue Quemando Los enemigos En En la smelterie Muy bien Que más tenemos Estas glowball Las glowball Van a servir Para Vamos a Abojarnos un poquito Para que nos den Luz Perfecto Clic derecho Y se lanzaría Nos da 14 de luz Y lo que tiene de bueno Esto Es que Se pueden pegar También en el techo Vale No hacen nada más Lanzar Y se quedan ahí No hacen daño Simplemente es luz Por cierto Una cosita que nos había dicho Que la acabo de ver ahora Este road Browstone Vale Que os he dicho Si vamos por él Nos va a dar un boost A la velocidad Vale Ya veis que Vamos más rápido Ole Muy bien Esto es un huevo Esto fuera Esto sería El líquido Es como si fuera agua Pero realmente Se queda ahí Vale O sea Lo ponemos No se va Simplemente vamos Es como si fuera agua De forma decorativa Pues puede quedar Muy muy guapo Vale Y Prácticamente para finalizar Tenemos Estos de aquí Que se hacen de esta forma Muy fácil Y nos va a permitir Y nos va a permitir Minar muy rápido Vale Hacemos click Derecho Lo dejamos Es una Es una Y como veis Los bloques No se destruyen Así que Podemos Minar desde abajo Y luego Con nuestras Botas slime Bajar Sin hacernos Ningún tipo de daño Vale ¿Cómo vamos a subir? Pues vamos a verlo Muy fácilmente Vamos a colocarnos En Survival Y si Hacemos ahora Click derecho Mantenemos cargado El tirachinas Y apuntamos Contra el suelo Veis que Saltamos Chavales Está muy muy guapo Vamos a hacerlo otra vez Y veis que Acabamos de subir Prácticamente Vale Está Está muy guapo Así que Vamos a poder Pues eso Ir por el mundo De forma muy muy rápida Mirad Si hacemos así Ahora nos cambiamos Bueno acabamos de rebotar Pero vaya Vamos a probarlo otra vez Rápidamente Nos giramos Y empezamos a movernos Otra vez Yey No me digáis Que no está guapo Eh Así que nada chicos Yo creo que Con esto Vamos a terminar La review Espero que os haya gustado Cualquier duda Sugerencia Comentario Me lo decís Y nada Os dejo en la descripción Del vídeo El enlace al mod Y nada Nos vemos por YouTube Nos vemos por Twitch Atento al Atento a Twitch Vale Que va a haber algún concurso Por ahí Y nada Nos vemos chicos Hasta luego Adiós